A la pista, a la pista A bailar, a bailar Vamos parando el pirul, que ahora le voy a contar Vaya adivinanzas que Teresito va a adivinar Vamos parando el pirul, ahora le voy a contar Vaya adivinanzas que Teresito va a adivinar Yo tengo un animalito, que es una cosa muy rara Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para Yo tengo un animalito, que es una cosa muy rara Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Y las palmitas arriba, que suenen, que suenen Cuidado, 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 que será Yo tengo un animalito, que se parece al lagarto Cuando mira a las chiquillas, que es una cosa muy rara Cuando mira a las chiquillas, se agacha y pega un salto Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Y las palmas arriba, que suenen, que suenen, que suenen Tengo un animalito, que es muy parecido al jote Tengo la cabeza pelada y un anillo en el jote Tengo un animalito, que es muy parecido al jote Tengo la cabeza pelada y un anillo en el jote Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Eso, y las palmas arriba, que suenen Y esa vueltecita Suavecito Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Gracias por ver el video